Sé que es tarde para pedir disculpas. Nunca es tarde para eso. Discúlpame. ¿Disculpa algo más? Yo sé que la última vez que nos vimos yo estaba... Calle, Tana, por favor. No me quiero acordar de eso. Y ahora, el gran final. Chiruso. ¿Quieren callarse? ¿Qué clase de persona se puede reír de algo así? Déjalo ahí. Déjalo ahí. Por favor. Déjalo ahí, Anfranco. En lugar de reírse deberían de meter a esta muchacha del demonio. ¡Un manicomio! Sabes que mis papás le hicieron caso a la abuela de Grace, ¿no? ¿A qué te refieres? Estuve internada en Francia. ¿Internada? No me digas. ¿Y qué pasó? ¿Te dieron de alta o te japaste? Perdón. No te preocupes. Me lo merecía. Callita, la casa es acá. Acaba de nacer la hija de mi prima. ¿Qué prima? Camila. ¿Y se casó con el...? No, no, no se casó. Ah, así nomás. Estaba en el pasillo y vi todo el alboroto que se armó con el nacimiento de tu hijita. Sí, claro. Los González, la familia de Grace. Ya los conoces. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy. Mejor que nunca. ¿Ya ves? Sí. No sabes cuánto me alegro. Gracias. Me voy a ver a mi esposa y a mi hija recién nacida. Chau. ¿Pero qué estás haciendo, insensato? No. Peter, antes que me metas una ca... ¡Au! ¿Pero a qué cerebro primitivo se le ocurre traer a la mujer que le hizo tanto daño a la madre de su hija? ¡Yo no la traje! Peter, la culpa es mía. Yo solo quería ver a Gracie y pedirle disculpas. Discúlpeme, señorita Bogani, pero no me parece pertinente su visita. Ya, ya, lo mismo, lo mismo le dije yo. Perdón, sí, yo no quería incomodar a nadie. Felicitaciones de nuevo, papá. Gracias, Cayetana. ¿Ya ves? Por las polas me metiste un lapo. Disculpe, joven Nicolás. Es que con sus antecedentes... Peter, por favor. Me voy a ver a mi hija. ¿Cómo está? Conmigo. ¿Y tú? Ay, adolorida, pero feliz. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? En la cafetería. Hablando con... con Peter. Ay, qué cuido. ¿Quiere ver el video? ¿Quiere ver? ¿Lo quiero ver? A ver. ¿Cómo? Cómo era, mamá? ¿Dónde está, beba? De Maldini no tiene nada más feita. Salió la pobre. Reina, por favor, no hables así de mi nieta. ¿Tú lo has dicho? Es tu nieta, porque mía no es. Así que ni se le ocurra llamarme abuelita ni nada. Encima toda trinchuda ha salido. Reina, reina, por favor, sí. ¿Pero trinchuda ha salido después? ¿Trinchuda? ¿Acaso tiene los bucles de la chile y tempe? No. Las cosas como son. Yo digo las cosas así, directo. Sin filtro, sin anestesia. Está bien, está bien, reinita, sí. Ya. Igual me quieren, ¿no? Claro que sí, reinita. Ah, aquí está. ¿Qué es eso? Hace meses que vengo ahorrando esta platita para comprarle un regalito a mi nieta. A ver. O sea, yo vistí en marapos. Tus hijos no tienen que comer. Mi mamá usando un bastón porque no hay plata para su operación. ¿Y tú? ¿Ahorrando plata para tu nieta trinchuda que ha nacido en cuna de oro? No te pases, pues, Lucho. Pero, reinita, reinita, es mi nieta, ¿no? ¡No! ¡Mucho dinero! Yo le voy a comprar algo. No te preocupes, yo le compro algo. Te voy a dejar bien. ¿Qué? Hola. ¿Qué? Ay, a ver, la ricurita. A ver, la preciosa. Ay, pero, por favor, es una hermosura. Una muñequita. Ay, ha salido el papá, se ve. Ay, me la como, 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 me la como. Y esta gotita, está surrulipo que le ha salido. Ya, reina, basta, basta. Papi, me la como. Princesita, ¿cómo estás? Bien, papi. ¿Y te dolió mucho? El verdadero dolor es cuando los hijos crecen y se van. Pero no estamos acá para hablar de tristeza. Alegría, alegría, alegría. Regalito, regalito. Un momento, regalito. Grace, princesita, en este día tan especial para ti y para todos nosotros, yo quería regalarte esto. Gracias, Luz. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Uy, está linda, mamita. Y es de oro del bueno, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Pero de verdad, mira que la piel de la bebita es muy, pero muy delicada. Y si se oxida, podría ser muy terrible para la bebé, ¿eh? No, no. No, no, no. Esa cadena no es para su cuellito. No, no, no. Esa es para la cuna. Para la cuna. Cadenita de cuna. Ahora se usa. Está a toda moda. Ah, sí. Sí, claro. Sí, sí. Yo sé que mi nieta no se merece ese regalo, pero se lo estoy entregando con todo el amor del mundo. Bueno. Gracias. Gracias, Lucho. Gracias, papi. Yo sé que no he sido un buen padre, pero me gustaría ser. Ya, papá, papá. Uy, gran abuelo. Ya, no te vayas. No, esto me limpia los mocos. Ya, papá, tranquila. Ya, papá. Es la emoción de mi primera nieta, pero... ¿Puedo pasar? No. Nico, por favor. Necesito unos minutos para hablar con Grace. No, 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 no. Y no creo que ella quiera conversar contigo. Bueno. Igual les trajo un regalito. Espero que les guste. Gracias. Ojalá no sea una bomba. Nicolás, qué bonito. Así, ¿no? ¿Quién lo trajo? ¿Esto? ¿Mi tía Rafaela? A ver, a ver, a ver. Bonito, ¿no? Nelly Francesca. No, 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 no. ¿Qué? ¿Señorita? Sí, dígame. Hola. Ha habido un problema. Han escrito mal el nombre de mi hija. A ver. Sí, mire, ahí dice Nelly Francisca y mi hija se llama Nelly Francesca de las Casas González. Pero una señora bajita, de cabello color rojizo, me dijo que se llamaba Nelly Francisca de las Casas González. Hasta me corrigió. Señora de pelo rojizo. Sí. Bajita. Bajita. Sí. Doña Nelly. Mire, seguramente ya lo ha hecho por molestar. Es que se lleva muy mal con mi nona, usted sabe, pero yo la estoy corrigiendo. Mi hija no se llama Nelly Francisca, se llama Nelly Francesca. Ay, pero... Lo siento mucho, pero la bebita ya fue inscrita en su partida de nacimiento con este nombre. Nelly Francisca de las Casas González. ¿Ah? Sí. Sí. Tres, tres, tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya le toqué la teta a la bebé? No, no, shh. ¿Sabes lo que hizo tu abuelita? No me estás ayudando. Ay, nos estás poniendo nerviosa. Lo siento, Grace, pero no encuentro otra manera de botar toda esta indignación que tengo atracada acá. Mi amor, mi amor, ya mañana lo solucionamos. Por favor, ayúdame. ¿Qué hago? Sácale el chanchito a la bebé. Ven. Ya, mi amor, ya. Papá te va a sacar el chanchito. No, no. Contesta, por favor. Babita. Abajo. Yo. 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 Arriba. Toma. Así. Así como lo siento. Así. Ahí está. ¡Suscríbete al canal!